¿Qué es la Constitución Provincial? Que no ha ocurrido, entonces nosotros entendemos que es de nulidad absoluta y además, muy bien lo sintetizaba Claudio recién, somos ciudadanos de San Antonio, con más de 100 años, más de un siglo de historia, de vida, donde las grutas, ¿sabe cómo nace? Nace en un acta constitutiva en el Salón de Actos de la Municipalidad de San Antonio, donde nuestros vecinos en la década del 60 firmaron un acta poniéndose de acuerdo para ver qué iban a hacer en ese lugar. ¿Y sabe lo que acordaron? Allí vamos a hacer un balneario. Así nace, desde la casa política de San Antonio, que es el municipio, nace el origen de San Antonio. Que nosotros lo hicimos no en contra de nadie, hemos hecho esto en todo caso a favor de todos, porque lo que siempre reclamamos era la posibilidad de que todos pudiéramos opinar. Y cuando digo todos, ustedes saben que tenemos una ciudad particular, San Antonio Este es las grutas, San Antonio y el puerto, y esta posibilidad, y que no fue negada esta posibilidad de poder votar y de poder decidir, que es una característica fundamental de la autonomía municipal que está consagrada en la constitución nacional y en la constitución de la provincia de Río Negro. Ustedes saben muy bien que la democracia nos permite ir de abajo hacia arriba, pero jamás de arriba hacia abajo, imponiendo las cosas, y la verdad que nos sentimos a veces hasta empujados y a los sopapos. De manera que creo que se abre una nueva instancia. Yo celebro esta posibilidad que nos da la justicia rionegrina de quizás que sea la política arriba de una mesa, dialogar y poder encontrar acuerdos y encontrar la forma de una salida donde, insisto, la necesidad de que todos opinemos.